el compañero mire estoy por un un pueblo que se llama solo su chiapa chiapa este es el río de la sierra e incluso estoy caminando en un puente de hamaca miren que el puente de hamaca que estamos miren la gente está del otro lado este es el río de la sierra toda esta agua llega para tabasco esto está crecidísimo compañeros miren esto es una inmensidad de agua que va para tabaco